Yo, yo, acá, STU RT desde el presente Intentando utilizar el poder del subconsciente Si me ponen un río, yo pongo un puente Para llegar a ser millonarios, pero demente Es mejor que inventen el blooper, nigga Y que salgan corriendo antes de que le de la despedida Un saludo para la Superliga De la liga de FMC donde se escupen rimas Yo, STU RT, guacho, gracias a la gente de River y a la Superliga Abrazos a todos Yo, yo, mandarle un saludo gigante para la Superliga Que me mandó la remera del amor de mi vida Que tantas vidas siguiendo con mi familia Envidia para esos haters que critican Que la pidan, que la quieran Saracho me la firma Sabes bien que son como granadas lanzando su esquirla Pila para los pibes que juegan 90 minutos Como yo cuando 40 segundos la vida disputo Rappeando o rimando La Superliga está al mando Yo copas ganando Sumando puntos todo el tiempo y haciéndolo hablando Jugando como ellos, gambeteando Tengo 11 meses en mi equipo Que juegan como ellos quieren Corazón vivo Fuego dentro Que están moviéndose Corazón de Racing Y a ellos le tengo fe Brrrr